Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video de las historias de Adelina. Antes de comenzar, les quiero pedir que por favor se suscriban, porque este canal está en pleno crecimiento y muchos de ustedes ven los videos sin suscribirse, pero ustedes no se imaginan lo que nos ayuda a nosotros que ustedes se suscriban. Ah, y es que además es completamente gratis, no te va a costar ni 5. Ahora sí, vamos al video. El gran error de Miranda fue suponer que las guerras que surgen por el resentimiento creado debido a la exclusión de las clases poderosas contra los oprimidos pueden terminarse con una simple firma en un tratado. Así concluyen las guerras ordinarias, principalmente las guerras entre países. Pero esas guerras entre clases son guerras intestinas y muchas veces son conflictos entre hermanos que se tienen que acabar de otra forma. Aclaro, estas palabras no son mías, son del gran biógrafo de Simón Bolívar, Indalesio Líbano Aguirre. Ese podría ser el problema que hay hoy en Colombia, por ejemplo. Se firmaron unos acuerdos de cese al fuego, pero no se ha cumplido con los compromisos que se acordaron para instaurar la paz. Cuando se trata de guerras entre hermanos, entre los mismos nacionales, es imperativo por lo menos comenzar a disminuir la brecha que hay entre las diferentes fuerzas sociales, todas las fuerzas que existen dentro de la comunidad. Ese tal cual era el caso de Venezuela en 1813. Es que el precursor Miranda no tuvo en cuenta la forma como aquella guerra había afectado toda la estructura social de Venezuela. Por lo que la firma de aquel armisticio, porque así lo llamaron, no solamente no iba a acabar con la guerra, sino que la lucha iba a continuar, aunque por otras formas. Fue precisamente por eso que se produjeron todas las crueldades y esa violencia tan infame que surgió en tierras venezolanas después de la caída de la Primera República. Bolívar sí sabía que eso iba a ocurrir. Es por eso que él no podía estar de acuerdo con el tratado que había firmado Miranda, porque sabía que estaban entregando el territorio de Venezuela nuevamente al dominio español. Escuchen ustedes esta adaptación de las palabras de Bolívar, escrita cinco años más tarde en un documento que les dejo en la descripción sobre la horripilante violencia que vivía su patria. Caracas estaba sumida en tal tristeza que hizo reventar la revolución de los negros, de los pardos, libres y esclavos, que fue provocada por la violencia que sembraban los esbirros de Monteverde, que era el capitán general de Venezuela. Recuerden que Venezuela era una capitanía general del Imperio Español. Cuando los españoles comprobaron el descontento de la gente humilde con la élite criolla venezolana, se dedicaron a sembrar el odio en sus corazones, no solo para que no apoyaran la causa de la independencia, sino para que reforzaran las tropas realistas porque necesitaban más y más gente. Esos sicarios que mandaba Monteverde eran gente inhumana y atroz que se cebaban en la sangre derramada de los patriotas y en sus bienes que les hacían confiscar para robárselos ellos. Continúa diciendo Bolívar que aquellos secuaces les entregaban listas de personas en varias poblaciones que estaban ubicadas principalmente al oriente de Caracas y cometieron los más horrendos crímenes, entre ellos asesinatos, robos, violencia de toda clase y antes de irse causaban tan terrible devastación en todo el territorio que después la propia gente del lugar se quedaba sin nada con qué comer. Los que se rendían, que eran pacíficos labradores, hombres honrados, que eran inocentes, los asesinaban o a pistoletazos o a sablazos. Incluso todo esto ocurrió después de que se había firmado el armisticio que negoció Miranda, que solamente sirvió para tumbar la Primera República. En muchas poblaciones las calles estaban infestadas de cadáveres. Se veía la crueldad reflejada en sus rostros. Todos los que podían, en vez de tomar las armas en contra de los chapetones, salían huyendo como podían y con lo que alcanzaban a llevar encima. Es que eran gente pacífica que seguramente no sabían ni siquiera disparar un fusil. Su único interés en aquel momento era huir para no exponerse a toda la crueldad que estaban escuchando que pasaba en otras poblaciones. Finalmente, las autoridades españolas terminaron aliándose con las clases medias y con los desposeídos. Tenía que ser así porque los criollos lo que hicieron fue crear una casta que solamente se dedicaba a disfrutar de los privilegios y de las prebendas de la administración colonial, sin contribuir en nada a fortalecer la economía con su trabajo. Eran parásitos, era una burocracia privilegiada y excluyente que nunca se ocupó de ganarse el apoyo de la población. Esto fue lo que aprovechó Monteverde para crear el ejército que él necesitaba y así poder reconquistar a la nueva Granada desde Venezuela. El español estaba preparado. Por eso fue que cuando Bolívar salió victorioso de la batalla de Cúcuta, quiso marchar hacia Venezuela, pero ya las fuerzas de Monteverde ocupaban todos los sitios claves para acceder al territorio venezolano por el oriente del país. El capitán Cañas cubría a Trujillo, el capitán Oviedo las montañas de Barquisimeto y algunos oficiales se dedicaban a reclutar voluntarios para cubrir la provincia de Coro. Monteverde aspiraba a marchar con todos esos regimientos y varios otros hacia la nueva Granada para reconquistarla. Fue precisamente cuando Bolívar planeaba entrar a Venezuela, pero se iba a enfrentar con unas fuerzas que eran ostensiblemente más numerosas y superiores a sus modestas tropas. Además, estaban mucho mejor adiestrados, bien apertrechadas y lo peor era que habían ocupado los territorios más estratégicos, los mismos por donde Bolívar tenía planeado atravesar. Es que es muy fácil decir que Bolívar se tomó Mérida y Trujillo y que después llegó hasta Caracas, pero realmente eso fue todo un proceso complicadísimo y eso es lo que voy a contarles de la manera más sencilla posible y ustedes comprobarán cómo a veces la audacia puede vencer al número. Eso fue lo que hizo Bolívar. Ya él sabía que se enfrentaba a un ejército muy, pero muy superior, por lo que necesitaba disgregar las fuerzas. Por eso ordenó a Castillo avanzar sobre la grita en contra del general Correa para derrotarlo o al menos obligarlo a romper la formación que Monteverde había dispuesto y logró una victoria gracias a la muy oportuna intervención de Francisco de Paula Santander. Tanto al coronel Castillo como a los demás comandantes les parecía una locura pretender enfrentarse a aquel ejército en esas condiciones tan pero tan desiguales, por lo que varios renunciaron a comandar aquellas exiguas tropas. Pero Santander sí aceptó el mando y el difícil reto. Fue cuando Bolívar y Santander se encontraron por primera vez, pero las tropas que recibía Santander estaban en un estado lamentable, al extremo de que en una carta él le escribe a Bolívar diciendo que no se extrañe si los soldados llegaren a comenzar a desertar. Imagínense ustedes. Bolívar llegó a la grita y allí dejó a Santander encargado de cubrir la frontera y también escogió a cuatro altos mandos, que fueron dos oficiales granadinos que eran Girardot y De Lujar y a dos comandantes venezolanos, Rafael Urdaneta y José Félix Rivas, un gran oficial que también era tío de Bolívar. Para que ustedes se hagan una idea de la juventud del ejército patriota, estos comandantes tenían en su orden 22, 20, 25 y 37 años. Mejor dicho, Rivas era un vejestorio de 37 años. Con esta organización comenzó la que después sería llamada como la campaña admirable, inicialmente contra Mérida y Trujillo, donde las guarniciones de estas dos poblaciones no pudieron resistir el duro embate de las tropas republicanas. Pero los patriotas seguían siendo una tropa muy reducida y en una desventaja demasiado amplia, por lo que Bolívar centró sus esfuerzos en ese momento en el reclutamiento, tanto de los soldados dispersos del exterminado ejército de Correa, como llamando a los patriotas venezolanos. Al cabo de varios días, Bolívar pudo comprobar por sí mismo qué había sido lo que tanto había desalentado y tan amargamente a Miranda, como fue el hecho de que los venezolanos no tenían el más mínimo interés en cooperar con la causa de la libertad, al menos de incorporarse al ejército. Es que fue tan dramática la negativa que no pudo conseguir ni voluntarios, ni víveres, ni bestias, ni armas, porque la población lo escondía todo tan pronto ellos llegaban. Claro, debían estar muertos de miedo. Estaban haciendo una resistencia pasiva, que tal vez haya sido el peor obstáculo que haya encontrado Bolívar cuando entró a Venezuela. Pero Bolívar no era Miranda y no estaba dispuesto a permitir que ningún obstáculo le venciese, por lo que en medio de su maravillosa obstinación, porque así tenemos que llamarla, a pesar de que todos sus oficiales le aconsejaban que renunciara a seguir adelante en esa empresa, que era una locura, él persistió. Y fue cuando de la nada. Algunos dirían que como por arte de magia, aunque realmente fue por su férrea voluntad, pero así creó un movimiento histórico, que tal vez sea único en su género en toda la historia de la humanidad. A mí me gustaría constatar esto que les acabo de decir. Cuando sus tropas acampaban en Trujillo, y ante el fracaso para formar los batallones con que debía emprender la causa de la independencia de Venezuela, a Bolívar lo embarga un profundo dolor en su alma. Y es cuando comprende que necesita crear lo que llamaba conciencia americana, o sea, que los americanos se sintieran orgullosos de ser americanos. Es que no existía el concepto de conciencia americana, precisamente porque el conocimiento de las ideas revolucionarias francesas se había quedado únicamente en la mente de unos cuantos criollos ilustrados. Y lo peor es que estos no se habían ocupado de educar al pueblo. Y era ese mismo pueblo el que ahora se las estaba cobrando. Aunque no eran conscientes de ellos. Pero lo hacían con esa absurda resistencia que cuando conocemos esta explicación, francamente deja de parecernos un disparate. Fue cuando Bolívar comprendió que tenía que ser muy enfático para crear esa conciencia americana y que aquella sería la única forma de lograr el apoyo de los venezolanos a la causa de la libertad. Fue en ese momento cuando él promulgó ese célebre decreto de guerra a muerte. Es esta y no otra la explicación de la promulgación de ese decreto que aparentemente es tan pero tan radical. Bueno amigos, hasta aquí el inicio de la entrada de Bolívar y sus tropas patriotas a Venezuela hasta llegar a Mérida y a Trujillo. Que fueron, iniciando con la batalla de Cúcuta en la Nueva Granada, de los primeros y muy certeros pasos de la célebre campaña admirable ocurrida durante el primer semestre de 1813. ¿Sabes de algún militar que haya vencido a un imperio creando un ejército de la nada como por arte de magia? Fue magia, sí, pero la magia que causaba la atracción y el carisma de Simón Bolívar. Nos interesa mucho conocer tu opinión sobre el inicio de la entrada de Bolívar a Venezuela buscando reinstaurar la república abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nueva historia. Al final te dejo dos videos de nuestro canal, uno sobre la batalla de Cúcuta y el otro sobre el decreto de guerra a muerte a los españoles de Simón Bolívar. Ah, y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!